¿Qué pedo amorra? Les voy a enseñar a tocar batería. Primero vamos a prender los nombres de cada uno de los latillos que tenemos aquí y tambores. El trabajo con el que tocas con el pie se llama Pombo. Ese es el que lleva las bases de todas las canciones y de todos los ritmos. Sin este no se podría hacer ningún ritmo. Este se llama Tom 1. Tom 2. Tom 3. Esta se llama Tarola. También es muy importante para los ritmos. Este se llama Ride. Y este se llama Crash porque sigue un perro. Este se llama Hi-Hat. Este lo podemos abrir y se escucha así. Ahora les voy a enseñar el primer ritmo porque... ¡Ah! Me cayó. ¡Pincho de su hermosa! El primer ritmo... No les voy a enseñar las letras porque antes tomaba clases y sabía leer todas las letras, pero fue como hace como cuatro años y ya no me acuerdo ni como leer una letra. Entonces nada más les voy a enseñar la letra. Entonces nada más les voy a enseñar a dónde tocar. El primer ritmo que les voy a enseñar es este. Este no. Me equivoqué. Están muy difíciles. Vamos a pasar a pasar. Primero se llama... Este es este. Lo que hacemos es pegar el bombo y el Hi-Hat una vez. El Hi-Hat tiene que estar cerrado. Pegamos una vez. Y luego Hi-Hat solo. Junto. Solo. Junto. Solo. Es lo que tenemos. Lo que sigue de ahí es... Después de este Hi-Hat solo, vamos a pegar Hi-Hat y Tarot al mismo tiempo los dos. Lo que tenemos es esto. Hi-Hat bombo. Hi-Hat solo. Y vamos a ponerla juntos. Después de que le pegamos este. Sigue otra vez el Hi-Hat solo. Entonces. Solo. Como el clan solo. Ustedes si no conocen el clan solo no... Están bien chidos porque no también tenemos... Entonces. Lo que tenemos es esto. Y ya. Y luego se lo vuelve a repetir. Otra vez. Y lo repiten dos veces suena así. Cuando terminan de hacer el último Hi-Hat solo. Otra vez empiezan con... Bombo y Hi-Hat al mismo tiempo. Y luego vuelven a repetir. Hi-Hat bombo. Hi-Hat. Hi-Hat tarola. Hi-Hat solo. Lo vamos a hacer un secreto. Para que aprendan mejor pueden hacer esto nomás. Y luego después de eso en su mente tienen que ir siguiendo eso. Y en su mente tienen que pegar como una tarola. Por ejemplo en su mente pongan este sonido. Así. Es la primera lección del día. So. 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 So.